Video de controversial arresto se viraliza en redes y causa indignación. Una joven de 18 años fue empujada a una van por agentes vestidos de civil. La policía defiende sus acciones. Y precisamente investigadores independientes de la ciudad indagan sobre los supuestos abusos en el NYPD. Pero ¿por qué los oficiales se niegan a ser interrogados? La respuesta en la segunda parte del reportaje historial de abusos al descubierto. ¿Y salones de clases al aire libre? Un funcionario electo de la ciudad de Nueva York así lo propone y nos explica cómo funcionaría. Así comienza Noticias Univisión 41 a las 6. Y ahora Noticias Univisión 41 a las 6.